mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal de ranger swap esta vez este vídeo se va a tratar de un swap a un BMW unos camaradas de Tijuana el dueño de la yonqueada y de la Envoy que la jugamos en el vídeo pasado ahora tiene un BMW y le está metiendo un 6.0 ahorita voy a su casa y lo tiene ahorita están chambeando le marqué y qué rollo que están haciendo lo que estamos metiendo en el motor al BMW y aquí lo voy a grabar esto para que vean más o menos para que se den una idea de cómo están metiendo el 6.0 a un BMW porque la verdad aquí vemos llegando con ellos, aquí un taller sigan viendo las tomas aquí para que vean cómo está quedando el BMW aquí está Banano, ahorita la vamos a calar, Banano por qué te quitas pues se nos está grabando la verga por eso con la tía para que te vean tus seguidores ah sí? sí, es más que mal que la venga el pinche impulso a la verga que ya te tiraron como en media hora dentro del agua del charco ahí que pone esa soldada eh? no, parece que sabe jajaja es igual bien también se ha olvidado el chapote ¿Qué es este? ¿No sabes? ¿Qué tipo de carro es? ¿No sabes? ¿Qué carro es este? ¿Por qué marca? ¿Qué es este? ¿Cómo que no dice nada? ¿Tiene que? ¿De nada? ¿Qué es este? Le voy a borrar un poco. Este carro no lo traigo. ¿Está mejor que no traiga nada? No sé por qué. A lo mejor lo vuelves y ir por allá. Ahí está saliendo las placas Para que tenga buen agarre Con un 200 de nitro va a arrancar la placa ¿Esa no, Chiqui? Oh, sí No va a arrancar Ay, el aeroporto de abajo no le da Ay, el mario es que es, está bien crudo Estoy como tres días sin dormir Más manano que la chingada Y el choco Se lo llevaron, se lo llevaron para el Tigre Están festejando el día Están festejando el día del padre Y este chavo, en vez de festejar el día del padre Mira, andando trabajando, soldando Invirtiendo Entonces, ¿qué era un 240? Un 325 Un 325 Es un BMW 325 Con motor swap 6.0 A la verga el 6 cilindro Ahí como está no va a quedar el motor, vean nomás este suelto Se tiene que hacer más para adelante, vean Más para adelante y un poquito más para arriba Pero ya que tenga los soportes, los soportes van a ir de la base que soldaron Y tiene que hacer otra placa a este lado, no, para la base del blog Y luego va con bujes rígidos Con bujes rígidos, vean nomás Con torneos pasados Ah, bien, también Hay gomas, chiqui ¿Con otro rino o qué? No Tengo las gomas también ¿Las 15? Las 15 de automóvil Va a estar bueno para engañar gente este Bueno, pensé que trae el 6 o el 4 No hay nada que trae el 6.0 Con trubo de camión Pues mi gente ya vieron un poquito ahí del avance que llevan los plebes Pues la verdad nada más lo que hicieron ahorita fue quitar el frente Y meter el motor Lo metieron motor y transmisión Lo metieron juntos los dos Lo que pasa es que lo metieron con una transmisión que tiene 4x4 Pues nada más como para agarrar una medida Pero no va a llevar la transmisión 4x4 Lo va a llevar una sencilla Como pueden ver ahí Pues le soldaron unas placas a los lados Porque de ahí van a agarrar los soportes para el... Para el... ¿Quién va? Para el... Para los soportes del motor Todavía tienen que hacer las bases Tienen que hacer las perchas Y es un poquito laborioso Y cuando vienen... Vienen de Tijuana Y pues nada más Y alcanzarán a hacer eso Pero por la próxima Cuando vuelvan a venir de Tijuana Ya van a traer todo listo Van a traer los... Las perchas, los bujes Va a llegar nomás y soldar Y acomodar bien el motor Porque tú ya está como caído para atrás Y está muy recargado hacia la pared de fuego Entonces ya que tenga los soportes del motor Ya que este motor levantado Ahí se va a saber si va a ocupar Cortarle lo que viene a ser la pared de fuego O una parte del piso Ya luego como van las flechas Y es un rollo La verdad es un rollo Hacer un swap no está tan pelada Hay que hacer muchas modificaciones Creo que ahí la va a estar un poquito En la cuestión de la dirección También tienen que acomodar ahí Los eders también A lo mejor porque no le den Tienen que modificarlo también Es un rollo hacer un swap No está tan fácil Y para ahí les mostré un poco De los de los de los de los de Lu Y pues vamos a esperar A que vuelvan Que vuelvan otra vez Para tomarles otras tomas Ya que vayan más avanzadas Por lo cual se toca todo Todo lo del swap Va a ser el BMW con el 6.0 La verdad el carrito Como está muy liviano Va a jalar bastante bien Y ahí ya tiene unas gomas Ya van a cambiar rindas Y van a poner gomas Y va a llevarlo al autónomo A ver que sale Y a ver que sale Y pues lo dejo Lo dejo Ahí estamos a la orden Y saludazo Para todas las bendiciones También le quiero mandar Un saludazo a mi compa Kelvin Que es de Guamuchir Pero radica en Los Ángeles California Ahí le mando un saludazo De parte de mi compa Vamos a la orden Vamos a la orden Amélico Copa Nacho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!